¡Ay que nos vamos con la inteligencia artificial! ¡Paquito, chus! ¡Y mamis! Con mi burrito sabanero voy entrenando mi modelo Reneuronal, reneuronal del lenguaje natural Reneuronal, reneuronal del lenguaje natural Con TensorFlow voy programando el modelo, voy compilando Capa tras capa, voy afilando el modelo, voy compilando GPT, GPT, se llama GPT-3 Libro tras libro, descargando la Wikipedia, scrapeando Todas las palabras en vectores a la entrada y a la salida Atención, atención, mecanismo de atención Atención, atención, mecanismo de atención Tuki, 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 tuki Ajusta bien el modelo que lo vamos a entrenar A ver si pasa el test de Turing que lo vamos a petar Con mi burrito sabanero me entrenando mi transformer En Archib, en Archib puedes encontrarme allí En GitHub, en GitHub puedes encontrarme allá Muy pronto los veremos integrados en una aplicación Dentro del office generando textos con gran precisión Y en robots, y en robots, robots de conversación Y en robots, y en robots, robots de conversación Y con lo caro que sea pues el precio de 1.000 vatios Y lo que gastan entre la renta se está forrando GPU, GPU, la factura de la luz Ajusta bien el modelo que lo vamos a entrenar A ver si pasa el test de Turing que lo vamos a petar Perrear, 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 inteligencia artificial Perrear, perrear, inteligencia artificial Perrear, perrear, inteligencia artificial Computer, pumpkin miracle Bubble, perd者, BuzzBuff Geo, daürü, perrear, inteligencia artificial ¡Gracias!